Música Bueno, estamos ahora en la laguna del Sauce, navegando al noroeste Vamos a ir a una zona que es la más bonita para mí, es donde nacen las aves Y muy poca gente ha llegado, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso en no espantarlas y mantenerlos a una distancia que podamos verlas Y bueno, a mí me fascina el lugar, ¿no? Música 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 Música